Ua, ua, jeje Me la dime Karen G, bebecita Anuel, regala hasta la muerte hoy de... Brrrr, brrrr Betty, tú tienes marido y yo me arredé en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son menos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebesita bonita, blanquita, bien rica con molines, chico Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, estrujándote, uh Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, eh, eh, eh Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, eh, ah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo no creemos Y ahora me llama, estoy diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé, uh, oh Que me falle una vez, te falla dos y tres A E Y No te cambien por algo mejor A Baby, tú tienes marido y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, voy a darte a la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira, dime, Karol G, los intojados de los Illuminati El que es del trajito, bebé Chris Geray, Chris Geray Chami Music, Chami Music Desde Puerto Rico a Colombia, los Illuminati Karol G, Ua, Ua Gracias por ver el video Gracias.